Un animal peligroso, letal y poderoso, salvaje por naturaleza, que se puede encontrar en distintos bosques en el mundo. Este misterioso animal, que puede llegar a comer perros, estos jamás perderán la oportunidad para comer. Además de contar con un sentido agudo del olfato y visión nocturna, lo convirtió en un temible cazador durante las noches. En manadas de 10, 15 y hasta 20 lobos. A la cabeza de la manada, siempre estarán encargados un macho y una hembra reproductores, también llamados alfas. Los que controlan ponen orden a la hora de alimentarse.